¡Qué estrés! O sea, yo he estado hablando y hablando como loca y no estaba grabando. Hola, ¿cómo están? Yo soy Nat y este es mi canal. Como pueden ver, ahí abajito, el día de hoy tenemos un video que es diferente, algo que no han visto en mi canal. Y dije, ok, me voy a animar porque ya viene el Día del Padre y qué mejor que hacer algo con mucho amor con tus manitos. Antes de todo eso, te dejo mis redes sociales. Tengo Facebook, Instagram y Twitter. Trato de ser más activa en Twitter, pero en Instagram sí me vas a ver todo el tiempo. Te dejaré todos los links ahí abajito. Así que no demoremos más y comencemos el video. Como pueden ver, aquí están estos hermosos platillos. Son unas recetas súper sencillas. Y el primerito que vamos a tener es unas tostadas francesas acompañadas con un Dalgona Coffee. Sí, el Coffee Challenge. Y también lo vamos a acompañar con algunas frutitas. Va a saber delicioso y les va a encantar a tu papá. ¿Y qué vamos a necesitar para esta receta? Pan, un poco de azúcar, miel. Yo voy a usar miel de agave. Un poco de leche. Yo voy a utilizar leche de almendra. Y también vamos a necesitar un huevo. Para nuestras tostadas francesas vamos a colocar un poquito de leche. Y en la otra vamos a utilizar un huevo y lo vamos a batir como si fuéramos a hacer una tortilla. Ya cuando el huevo quede con una consistencia como de tortilla, lo que vas a hacer, no olvides echarle un poquito de azúcar a la leche. Le vamos a echar dos gotitas de un edulcorante. Lo vamos a mezclar un poco. Vas a coger las rebanadas de pan. Y lo vas a bañar rápidamente un poco en la leche. Solo un poquito, bien poquito. Y luego lo bañas en el huevo. Ok, con muy poquito aceite en el sartén, vamos a colocar el pan. Una vez que ya esté caliente, lo pones a una llama muy baja. Yo le pongo a cinco. Dejas que se dore un lado. Le das vuelta. Dejas que se dore el otro lado. Y le colocas un poquito de la miel. Ya una vez dorado el otro lado, lo vuelves a dar la vuelta. La miel al calentarse le va a dar un color doradito muy bonito a tu tostada. Una vez que veas que ya agarró color tu tostada, simplemente ya la puedes servir. Aquí tenemos a nuestras deliciosas tostadas francesas. Ya están hechas con el resto del huevo que me sobró. Hice un pequeño revoltillo de huevo. Y lo puedes echar un poquito de miel. O salsa de tomate, en este caso le voy a echar miel. ¿Y qué vas a necesitar para el Dalgona Coffee? Vamos a necesitar... 4 cucharaditas de café soluble, 4 cucharaditas de azúcar, 5 cucharaditas de agua caliente. Tengan mucho cuidado porque tiene que ser caliente. Y un vasito de leche para acompañar tu café. Bueno, ahora vamos a hacer el Dalgona Coffee. Primero vamos a ponerle las 4 cucharadas de café. Ahora le colocamos 4 cucharadas de azúcar y 5 cucharaditas de agua caliente. De hecho eso, vamos a mezclar. Como... Se supone que tengo que hacer con estas cosas que son para hacer pasteles, este tipo de batidora, pero como yo no tengo, lo hago con esta cucharita. Como pueden ver, ya va agarrando textura, pero tenemos que lograr que esto se oxigene más. Una vez que ya haya agarrado una consistencia bastante espesa, como pueden ver hasta el color le cambió un poco, ya que se oxigenó bastante. Miren. Vamos por esa leche helada y le colocamos la mezcla encima. Y aquí tenemos a nuestro Dalgona. Este es nuestro primer platillo y su acompañamiento. El siguiente platillo. Este es súper sencillo, no necesitas mucho. Vas a necesitar medio aguacate, un limón, huevo, y sal y pimienta. Vamos a comenzar con el aguacate. Lo vas a retirar de esta cáscara. Luego lo vamos a triturar en este platillito. Una vez hecho esto, le vamos a echar el limón. Con medio limón puede ser suficiente, de acuerdo a lo que le guste a cada persona. Lo terminas de mezclar. Ya que se ve bonito, le echas una pizca de sal y de pimienta. Terminas de mezclar. Luego vas a coger y este aguacate se lo vas a untar al pan. Ese de adonito. Y encima le vas a colocar unas rodajitas de huevo. Y listo. Así de sencillo es este desayuno. Lo puedes acompañar con un poquito de fruta, fruta con un poco de yogur y avena. Este es el segundo platillo. Es un poco más sencillo, el más fácil y mucho más nutritivo. Y el último que tenemos es este de aquí. Que sí, es el primero que he hecho en mi vida. Y que vas a necesitar una taza de harina, dos huevos, un cuarto de taza de agua, una cucharadita de miel. Va a seguir siendo miel de agave y un poquito de sal. Vamos a colocar la taza de harina, el cuarto de taza de agua, los dos huevos, una cucharada de miel, y sal. Vamos a mezclar todo que quede una mezcla homogénea. Yo creo que así ya las puedo servir. Ya no se le ven grumos. Se ve bonita la masa. Vamos a colocarle un poquito de aceite. No mucho. Con un cucharón vas a servir cada porción de tu panqueque. Lo dejas cocinar tres minutos por un lado. Revisas cómo va quedando. Y cuando ya esté doradito de un lado le das la vuelta. Y lo dejas por tres minutos más al otro lado. Y cuando ya estén listos los sacas de la sartén y los sirves. Y así continúas hasta acabar la masa. Una vez que ya tienes hecho tus pancakes le pueden colocar un trocito pequeño de mantequilla en la parte superior y lo bañan en miel. No puedo creer cómo me quedó y me quedaron súper deliciosos. No esperaba este resultado y me alegra bastante haberlo logrado y a mi papá le encantaron. Y aquí tenemos a mi papá. Bueno, este es de allá son tostadas francesas acompañadas con huevo. Con tortillas. Van con ese café de allá que es un café frío. Luego tenemos los de acá que es un pan con aguacate y huevo. Y los de acá son pancakes. De allá tiene la especie como de tortilla revuelta y eso también me gusta. Bueno, papá. Lo que me vas a decir cuál de estos platos tú prefieres. Yo prefiero estas ricas empanadas que son pancakes. Son pancakes. Son pancakes. Son pancakes. son esos ricos pancakes. Parece que tienen algo de mi agrado como que tienen miel y la miel me gusta mucho. Amar eso es como pan y el pan me encanta bastante. Entonces, tu regalo del día del padre son los pancakes. Pruébalo. A ver, dime qué tal. Bueno, buen provecho. Están deliciosos. ¿Sí están ricos? Sí. Están ricos. Feliz día, papita. Este cafetito. Sí, te dice cafecito. Así como te gusta. Si yo pude hacer algo rico, ustedes también pueden hacer algo rico. Y aparte son súper sencillos, así que inténtalo. Les dejaré este hashtag, Cocinando con Nat, donde ustedes pueden subir las fotitos de las recetas que ustedes hicieron siguiendo mi recetario. Ustedes saben, súbanlo en Instagram que yo estaré viendo y me encantaría ver lo que ustedes hicieron. Y bueno, creo que ese es todo el video. Si te gustó el video, dale like. Si no te gustó el video, dale like. Si te encantó el video, dale like. Compártelo. Compártelo con tus amigas, con tus amigos, con tu hermano, con tu hermana, con tu tío, con quien tú quieras. No olvides seguirme en mis redes sociales que te dejaré aquí arriba y suscribirte ahí abajito. Y bueno, creo que ese es todo el video. Así que me despido. Bye.